Yo sé que tienes mil letras, seguramente te dirán de todo Si te digo baby que más, presiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Desahoga el fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que todo es un juego pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mil números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe, y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe, y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que se ve, lo que yo quiero es que se ve, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más, resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se ve, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que esto es un juego pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mis números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que esto es un juego pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mil números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te dijo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te dijo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que esto es un juego pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mil números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú Parece que te te ve, si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby que más, resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby que más, resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que esto es un juego pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mil números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Bebe, esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer, esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby que más, resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer, esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando, yo sé que esto es un juego, pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mi número, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe, y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe, y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, me entiéndame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tienes alucinando, yo sé que esto es un juego, pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando, ya tú tienes mil números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé, adictiva como el THC Llevo un tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste, que me ambicie Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer, no la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por día, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás, seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más, resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé, tú también se te ve, no hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por día, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame, dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad, ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego, pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mis números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo un tiempo analizando y no sé qué fue lo que me diste que me envicie Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Si yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebe, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Si yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por día Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te dijo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero que se dé Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por día Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo tiempo analizando y no sé Qué fue lo que me diste que me envicie Bebé Pensaba que te está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma, caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer No la dejemos caer No la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma, caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mis números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo tiempo analizando y no sé Que fue lo que me diste que me envicié Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer No la dejemos caer Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti Yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando Y no sé Que fue lo que me diste Que me envicie Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé Qué fue lo que me diste que me envicie Yeah, yeah Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, qué más Si te digo, baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo tiempo analizando Y no sé qué fue lo que me diste Que me ambicé Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, te dándame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero es que se Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Tu cuerpo es mi debilidad Ven, tiéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil letras Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, qué más Tú también se te ve Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, tiéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que tú es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando Y no sé qué fue lo que me diste Que me envicie Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero que sé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Lo que yo quiero que sé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo tiempo analizando Y no sé qué fue lo que me diste que me ambicie Yeah, yeah Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero es que sé Lo que yo quiero es que sé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por día Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que sé Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por día Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tú crees que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonrías o me hablas Baby, quiero, quiero Siempre verte, céntrate, cerca y tenerte Quiero que, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya Dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Tú crees que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonrías o me hablas Baby, quiero, quiero Siempre verte Centro de cerca Y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya Dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Si te quedas, dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Tu cuerpo es mi debilidad Ven, tientame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que esto es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mi número Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti Yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando Y no sé Que fue lo que me diste Que me envicie Bebe Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver como me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebe Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver como me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer No la dejemos caer Lo que yo quiero es que se ve Lo que yo quiero es que se ve Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo, baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se ve Tú también se te ve No hay otra como tú Parece que te ve Si me tienes loquito por ti Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que todo es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo tiempo analizando y no sé Qué fue lo que me diste que me envicie Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más Pero siento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Dale que te estoy esperando Me tiene alucinando Yo sé que todo es un juego Pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mil números Me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé Qué fue lo que me diste que me envicie Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Dime si se puede, mami Bebé Esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueve Yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil letras Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Yo sé que tienes mil letras Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, ¿qué más? Resiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero que se dé Tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, mami Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' Caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame Dale que te quiero ver No la dejemos caer No la dejemos caer No la dejemos caer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.